Saludos, buenas noches, bienvenidos a lo informativo de Antaquira Televisión. Comienza el programa municipal de rehabilitación de vivienda. Va a beneficiar a 21 familias de la ciudad y en él se van a invertir 150.000 euros. La primera de la obra se va a llevar a cabo en el barrio de San Juan, concretamente en la Cuesta Real. Se trata de una familia que tuvo que ser desalojada con las inundaciones del pasado 28 de septiembre. Ha coincidido en que se trata también de uno de los beneficiarios de este programa de vivienda. La situación en la que se encuentra la casa ha hecho que desde el Ayuntamiento aceleren el proceso y comiencen en esta misma semana los trabajos de ejecución. Es solo una de las noticias que les contamos esta noche aquí en Antaquira Televisión. Repasamos, como siempre, las demás en titulares y comenzamos. El Ayuntamiento solicitará a la Junta de Andalucía la mejora y modernización completa de la carretera A343 que conecta la ciudad con el Valle de Abdalají. El Grupo Socialista recurre el impuesto de bienes inmuebles para conseguir una bajada real del impuesto. La alegación la han presentado esta mañana en el barrio de La Quinta. Según la portavoz Rosa Torre, han sido numerosos los vecinos que se han quejado de un aumento abusivo de este recibo. Antaquira acoge una reunión del Comité Interterritorial del Partido Popular en el que los populares han amenazado con abandonar la Federación de Municipio y Provincia si el PSOE se niega a compartir la presidencia. La Fundación Prolibertas celebra el próximo jueves y el jueves 25 de octubre una jornada de puerta abierta. El Área de Asuntos Sociales y Deporte organiza el próximo sábado en el Pabellón Fernando Arguelles el primer encuentro solidario de pedaleo. Comienzan a gestionarse las primeras ayudas para los afectados de las inundaciones del pasado 28 de septiembre. El Ayuntamiento del Trabuco destinará 40.000 euros para la vivienda y comercios dañados. Y el Antequera Club de Fútbol vuelve a la senda del triunfo tras conseguir vencer el pasado domingo al Churriana por un contundente 3-0. Saludos, buenas noches y bienvenidos a los informativos de Antaquira Televisión. Comienza ya a ejecutarse el Plan Municipal de Rehabilitación de Vivienda. Serán 21 las familias beneficiadas de este plan municipal en el que el Ayuntamiento va a invertir 150.000 euros. Las primeras de las viviendas que se van a beneficiar de este proyecto se encuentran en la Cuesta del Real. Esta mañana la delegada de vivienda María Dolores Gómez, el alcalde Manuel Barón y también distintos técnicos municipales han visitado las primeras de la casa en la que comenzarán los trabajos. Comienza el Plan de Rehabilitación Municipal de Vivienda que beneficiará a 21 familias y en el que se invertirán 150.000 euros. La ayuda económica vecino del término municipal para el arreglo de determinadas dependencias de sus viviendas llegará hasta un máximo de 15.000 euros por proyecto. La ejecución de estos se esperan finalizarlos para este año. Una casa de la Cuesta Real en el barrio de San Juan que precisamente pertenece a la única familia que tuvo que ser desalojada en el casco urbano tras las inundaciones del 28 de septiembre. Esa es la primera donde comenzará la obra. Y todas las licitaciones, todas las adjudicaciones y varemaciones de las solicitudes presentadas. Tengo que decir que este programa que se aprobó muy recientemente por el Pleno del Ayuntamiento de Antequera va a llevar un total de actuaciones de 21, 21 actuaciones en viviendas que se encuentran en mal estado en Antequera, que es un programa total y absolutamente municipal, total y absolutamente municipal, de iniciativa municipal, de desarrollo municipal y con presupuesto municipal. Aunque la vivienda, como todos ustedes saben, no es una competencia directa del Ayuntamiento, pero siempre estamos, queremos estar siempre al lado de los vecinos, al lado de las personas que en este caso viven en unas casas que son un poco más o menos adecuadas o que están en una situación que necesita una actuación. Y por eso, en este caso, la calle Real, la casa de la familia de Carmen, de calle Real número 24, es la que más urge. Porque, si no lo saben, yo se lo digo, la casualidad, querido, que la única familia desalojada, con motivo de las inundaciones del pasado día 28 de septiembre, en el casco urbano de Antequera, que era Antequera, fue precisamente la familia de Carmen, que fue la única familia que fue allí al pabellón Fernando Arguelles y, posteriormente, pues cuando vimos que no hacía falta más, pues ya se trasladaron a una pensión y allí se pudo atender por parte del Ayuntamiento. Y de lo que sea, de que es la primera casa que tenía el expediente para rehabilitarlo. Como también ha detallado la edil de vivienda, María Dolores Gómez, se da la circunstancia de que esta casa estaba acogida por parte de la Junta de Andalucía, organismo que tiene las competencias en materia de vivienda, a un plan de rehabilitación autonómico que data del año 2009, sin que hasta la fecha se haya concretado nada al respecto. Para poder empezar inmediatamente las actuaciones. Ni que decir tiene que, desde luego, esto es competencia de la Junta de Andalucía, que es el que tiene en materia de vivienda todas y exclusivamente las competencias, y vista está que hizo un programa, un plan de concertación de vivienda 2008-2012, cuando prácticamente no ha ejecutado ningún programa de rehabilitación. Y que tengan que ser ahora los ayuntamientos los que asuman la totalidad de esas competencias. De hecho, por causa fortuita y desgraciada, pues con las inundaciones de hace unos 25 días, pues claro, ya parte de la vivienda que estaba mal se le desprendió a esta familia, a Carmen, por la situación en la que se encontraba y esto no ha hecho todavía acelerar más el proceso. Es un programa que ya enlistado se aprobó en el mes de septiembre, en el pleno del día 17, y la actuación va por orden de preferencia porque creemos, y además así los técnicos lo han valorado, que la actuación que tiene que primar son las cubiertas, la estabilidad estructural, que es lo que toda familia tiene que tener asegurado, por lo menos un techo. El alcalde, la edil de vivienda y técnicos municipales han estado esta mañana anunciando a la propietaria de la vivienda que esta misma semana comenzará la obra. Y el Ayuntamiento ha pedido en estos días a la Junta de Andalucía que arregle y acometa las obras de manera integral de la carretera 343 que conecta la ciudad con el Valle de Adalají, una petición que los vecinos realizan desde hace años. El Ayuntamiento de Antequera solicitará a la Junta de Andalucía la mejora y modernización completa de la carretera A343 que une la ciudad con el Valle de Adalají, un proyecto encargado por la Dirección General de Carreteras en 1997 con un presupuesto estimado en aquel entonces de 10,2 millones de euros. El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha solicitado al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruy Espejó, la necesidad de que el Gobierno autonómico acometa la ejecución del proyecto completo de mejora y modernización de la carretera A343. Un proyecto que, en palabras del propio regidor, es el más necesario para unir Antequera con toda la comarca del Guadalhorce y esta con nuestra comarca y el resto del interior de Andalucía. Según han informado desde el Ayuntamiento, se trata de un proyecto encargado por la Dirección General de Carreteras en el año 1997 con un presupuesto estimado en aquel entonces de 10,2 millones de euros y que todavía no ha sido acometido. Posteriormente, en enero de 2011, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda informó de la adjudicación a la firma Paimacotas de la redacción del proyecto de acondicionamiento de la carretera por un importe de 281.474 euros. La inversión prevista entonces alcanzaba los 7 millones de euros y se confirmaba incluso la creación de 105 puestos de trabajo, así como las actuaciones que iban a realizar. Por ello, el alcalde reitera a la Junta que esa mejora, incluida dentro del Plan para la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad Vial y la Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía, se ha desarrollado a la mayor brevedad posible para solucionar un problema muy reivindicado por los vecinos y usuarios de la carretera. Y abrimos ya página política. Ayer se celebró en Antequera, concretamente en el Parador, el Comité Interterritorial del Partido Popular. En él, los populares han anunciado que si el PSOE no acepta compartir la presidencia de la Federación de Municipios y Provincias, la abandonarán el próximo sábado. El Parador de Antequera acogió el pasado lunes una reunión del Comité Interterritorial del PP en el que los populares amenazaron con abandonar la FAM si el PSOE se niega a compartir la presidencia, alternándose los tres años que quedan hasta las próximas elecciones. El PP anunció que dejará la Federación Andaluza de Municipios y Provincias si el PSOE no da una respuesta a la propuesta de compartir la presidencia. Los populares andaluces celebraron ayer en Antequera, con la presencia de su presidente Juan Ignacio Zoido, una reunión del Comité Interterritorial de esta formación en la que se anunció que la decisión definitiva se tomará el próximo sábado en el Consejo Asesor de Alcaldes que se celebrará en Sevilla y que reunirá a los 267 regidores populares de la comunidad autónoma. La propuesta consiste en que en un año y medio lo presida el PSOE y otro año y medio el PP y si la respuesta es negativa, su partido decidirá el próximo sábado 20 de octubre en el Consejo Asesor de Alcaldes la permanencia o no en la FAM. La situación electoral de Andalucía es la que, insisto, se está consolidando al Partido Popular como la primera fuerza política de Andalucía. El 27 de mayo del año pasado ganamos de forma contundente las elecciones municipales en Andalucía. Desde el pasado 27 de mayo el Partido Popular gobierna en las ocho capitales en cinco diputaciones provinciales en 267 alcaldías y gobernamos al 65% de los andaluces. La situación lógica, por tanto, sería que tras ese resultado del pasado 27 de mayo tras ese resultado de las elecciones municipales el Partido Popular de Andalucía fuera la fuerza política que presidiera la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. El secretario general del PP Andaluz, José Luis Sán, señaló también que el PSOE y el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, tienen ante sí una oportunidad de oro para acabar con la confrontación con Andalucía. De desbloquear la situación que vive en este momento la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Y por el bien de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y en un gesto de generosidad sin precedente, le hemos llegado a ofrecer al Partido Socialista el reparto de la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias. Quedan tres años para las próximas elecciones municipales. La propuesta que hace el PP Andalucía sería que un año y medio presida la Federación el Partido Socialista y un año y medio presida la Federación el Partido Popular de Andalucía. Insisto, la presidencia lógica y el resultado de las elecciones dice que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias la debería de presidir la FAN. Y el Partido Socialista ha hablado esta mañana de temas locales, entre ellos la alegación que ha presentado al impuesto de bienes inmuebles anunciado por el Partido Popular. La noticia la ha dado en el barrio de La Quinta. Según la portavoz de este partido, Rosa Torres, han sido muchos los vecinos que se han quejado de una subida abusiva de este impuesto. El Grupo Socialista recurre el IBI para conseguir una bajada real del impuesto. Así lo ha anunciado esta mañana la portavoz del Grupo Socialista en Antequera, Rosa Torres. La alegación corresponde al tipo de IBI decretado por el Partido Popular que ha planteado una reducción del tipo del 0,85 al 0,84. De este modo, el PSOE propone una reducción al 0,77 durante un máximo de seis años, amparándose en una ley de 2004. Del mismo modo, el PSOE ha recalcado que esta alegación se presentó antes de que el Partido Popular haya corregido el IBI, reduciéndolo hasta el 0,82, lo que para el PSOE sigue siendo insuficiente. Y sabemos que en este momento no se les puede aumentar más la presión fiscal, que es que se les ha subido el IVA, que ha subido el agua, que ha subido la gasolina, que hoy lo estamos viendo, que han quitado las ayudas a medicamentos, que han quitado muchas de los elementos que funcionaban como colchón familiar, que la ayuda de los 400 euros se está convirtiendo en una prueba imposible para aquellas personas que se han quedado sin trabajo y ya no tienen ayuda. Bueno, en todo ese contexto, nosotros siempre dijimos que el Ayuntamiento no debía subir el IVA, lo hemos dicho en todas, el IBI, perdón, que lo hemos dicho en todas las ocasiones en las que hemos tenido ocasión. Pero es que además, como nos corresponde también, hemos oído a los vecinos de algunas de las zonas de Antequera que de una manera especial y a todos esos elementos que hacen de este momento un momento absolutamente improcedente para subir un impuesto municipal, les subían el hecho de que también dejaban de percibir la subvención que le correspondía y, por lo tanto, se les disparaba el recibo del IBI. El PSOE ha detallado que este porcentaje se puede revisar según cómo marche la economía. Así, ha dicho Torres, las familias con menos recursos tendrían un mínimo respiro. La subida real en los recibos del impuesto de bienes inmuebles supone para muchas familias antequeranas duplicar el dinero a pagar al Ayuntamiento, lo que se suma a las subidas que el Partido Popular ha hecho de otros impuestos como el IVAN o las retenciones del IRPF. Así, ha aclarado Torres también que estos impuestos hacen especial incidencia en trabajadores autónomos. Sabemos que nadie nos diga bueno o qué... No. Sabemos que esta alegación no va a servir para nada. Entre otras cosas, porque en el pleno del próximo lunes, ese que se ha retrasado una semana porque venía a zoido, va un nuevo tipo de IBI, que es el que el equipo de gobierno ahora dice que ha bajado. Y es verdad que lo ha bajado. No se puede bajar menos, ¿eh? Lo justo para poner el titular. Lo justo para decir he bajado el IBI. Bueno, pues, cuando se apruebe el próximo lunes, yo creo que va a quedar absolutamente sin sentido esta publicación y las alegaciones que de ellas se deducen. Yo creo que quedaría interrumpido de haberse producido el pleno ayer, se hubiese interrumpido el procedimiento y hubiésemos empezado con el procedimiento en relación con ese nuevo tipo de IVA. Torres ha dicho que el Partido Socialista se ha hecho eco de las denuncias y quejas de numerosos vecinos de barrios como La Quinta, donde ha habido una subida abusiva del recibo del IBI. Para Torres, la correcta utilización de esta protesta municipal daría la posibilidad de que la familia Antequerana soporten una menor presión fiscal vía IBI y como se recogen las alegaciones de este grupo, bajar el tipo de gravamen hasta el 0,77 durante un periodo máximo de seis años, revisable en función de la coyuntura económica, con lo que se mantendrá, ha dicho Torres, la capacidad recaudatoria sin que suponga un aumento de la presión fiscal. Y Antequera celebra este sábado en el pabellón Fernando Arguelles el primer encuentro solidario de Pedaleo, una actividad que han organizado con el club La Quinta y el área de Asuntos Sociales y Deportes del Ayuntamiento de Antequera. La área de Asuntos Sociales y Deportes del Ayuntamiento de Antequera organizan el próximo sábado en el pabellón Fernando Arguelles el primer encuentro solidario de Pedaleo, cuya recaudación se destinará a integrar a la plataforma Antequera Solidaria. El Edil de Familia Asuntos Sociales y Salud José Luque y el de Deporte y Educación Alberto Vallespín han sido los encargados de presentar la celebración del primer encuentro solidario de Pedaleo de Antequera que organiza el Centro Deportivo La Quinta en colaboración con el propio Ayuntamiento para recaudar fondos en beneficio de la plataforma Antequera Solidaria. Son personas con la capacidad de entrega de trabajo y con la solidaridad que hay ojalá tengamos que olvidarnos de lo básico del alimento pero seguir trabajando en el resto de la solidaridad a nivel local que hay muchos temas que no podemos olvidar y que no están olvidados lo que pasa es que hay que dedicarse a lo más perentorio que es concretamente el tema del alimento. Pero en fin por resumir posibilidad el sábado de tener para mí ya no solo la actividad deportiva sino el espectáculo que supone estar 12 horas viendo como capacidad de 100 bicicletas estáticas en la pista del Fernando Arguelles y ojalá estén las 12 horas las 100 bicicletas ocupadas sabemos que posiblemente sea complicado pero la posibilidad está para que en cualquier hora la hora de mayor afluencia y demás estén ya no solo animar a participar que también sino también a los curiosos a lo mejor a los que no tenemos capacidad física para echar aunque sea una orilla que solo echa cualquiera que le pienso yo pero bueno si no se puede por lo menos sí dar una vuelta participar de ello el encuentro dará comienzo a las 10 de la mañana del sábado en el Arguelles donde se llevarán a cabo ciclos de spinning de una hora en las 100 bicicletas especiales que se instalarán con un coste simbólico de 2 euros por ciclo la localidad de Antequera puede acceder a este evento por un precio simbólico y siempre con el objetivo de que es donativo para que desde el deporte podamos ayudar a esta plataforma aparte también una de las cosas que no hemos comentado es que vamos a tener la participación de un entrenador personal José Antonio Prieto el cual va a intentar realizar un reto de superación que son las 12 horas de ciclo ininterrumpida creo que es un alicente deportivo para que esta actividad pues tenga buena repercusión y tenga un objetivo de colaboración que en el fondo es lo que buscamos desde el centro de la quinta sin más me gustaría agradecer de nuevo a todos los responsables que estáis aquí en esta rueda de prensa y pasar dar la palabra a José Rojo directivo de la plataforma solidaria para que nos comente cómo lo tienen orientado el tema de colaboración también se ponen a disposición de las personas que deseen colaborar papeletas que se pueden retirar ya en la comunidad cristiana de calle Mesones en la sede de Cruz Roja de calle Picadero en la sede de los Capuchinos en la Fundación Proliberta en la sede de Antequera Coge o en Caritas Antequera y la Fundación Proliberta comienza este jueves sus jornadas de puertas abiertas que se repetirán el próximo 25 de este mes una jornada en la que los voluntarios de esta fundación pretenden dar a conocer a la ciudadanía en general el trabajo que realizan la Fundación Proliberta Antequera celebra durante el próximo jueves 18 y el jueves 25 de octubre unas nuevas jornadas de puertas abiertas con el objetivo de dar a conocer la labor que realizan diariamente la Fundación Proliberta de Antequera celebrará los próximos días 18 y 25 de octubre su jornada de puertas abiertas con multitud de actividades las jornadas se llevarán a cabo desde las 10 hasta las 2 del mediodía y por la tarde estarán abiertos de 4 a 8 para todo el que quiera conocer las casas de acogida Juan Gil y Juan de Mata y la labor que realizan en la fundación cada año se celebran este tipo de jornadas para darse a conocer entre los vecinos y mostrar el trabajo y los talleres y en comarca comienzan ya a gestionarse las ayudas para los afectados por las inundaciones del pasado 28 de septiembre concretamente el Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco va a destinar unos 40.000 euros para viviendas y locales comerciales afectados en otras localidades como Villanueva del Rosario se organizan ya diferentes actos benéficos para recaudar fondos y en Antequera concretamente las pedanías de Boadilla Pueblo y Boadilla Estación Aguas del Torcal y técnicos del Ayuntamiento finalizan las labores de limpieza en estos anejos El Ayuntamiento de Antequera solicitará a la Junta de Andalucía la mejora y modernización completa de la carretera A343 que une la ciudad con el Valle de Andalají un proyecto encargado por la Dirección General de Carreteras en 1997 con un presupuesto estimado en aquel entonces de 10,2 millones de euros El alcalde de Antequera Manuel Barón ha solicitado al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga José Luis Ruy Espejó la necesidad de que el Gobierno autonómico acometa la ejecución del proyecto completo de mejora y modernización de la carretera A343 un proyecto que en palabras del propio regidor es el más necesario para unir a Antequera con toda la comarca del Guadalorce y esta con nuestra comarca y el resto del interior de Andalucía Según han informado desde el Ayuntamiento se trata de un proyecto encargado por la Dirección General de Carreteras en el año 1997 con un presupuesto estimado en aquel entonces de 10,2 millones de euros y que todavía no ha sido acometido posteriormente en enero de 2011 la Consejería de Obras Públicas y Viviendas informó de la adjudicación a la firma Paimacotas de la redacción del proyecto de acondicionamiento de la carretera por un importe de 281.474 euros la inversión prevista entonces alcanzaba los 7 millones de euros y se confirmaba incluso la creación de 105 puestos de trabajo así como las actuaciones que iban a realizar por ello el alcalde reitera a la Junta que esa mejora incluida dentro del plan para la mejora de la accesibilidad la seguridad vial y la conservación en la red de carreteras de Andalucía se ha desarrollado a la mayor brevedad posible para solucionar un problema muy reivindicado por los vecinos y usuarios de la carretera y les hablamos de la cárcel de Archidona el Ministerio del Interior ha asumido que las obras de la segunda cárcel de la provincia están ralentizadas por problemas económicos además asumen que es muy difícil que haya inversión para el equipamiento y la puesta en marcha del centro penitenciario para el próximo año el Ministerio del Interior reconoce que las obras de la cárcel de Archidona se han ralentizado y se prevén que finalicen a lo largo de 2013 además Interior también ha reconocido que no hay funcionarios suficientes para poder ponerla en marcha así lo explicó el pasado martes durante su comparecencia en el Congreso el presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructura y Equipamientos Penitenciarios André Urroca que repasó la actuación en ejecución admitiendo que el ritmo de las obras de la cárcel Archidonesa junto con otros proyectos se han ralentizado no obstante está previsto que las obras acaben en 2013 y que el presupuesto de su departamento sea más o menos el mismo concretamente lo que corresponde al edificio y las instalaciones se va a terminar para finales de año o principio del que viene pero aún hay que licitar el contrato de equipamientos por su parte el director de instituciones penitenciarias Ángel Yuste se refirió a la dotación del personal del mismo y reconoció la deficiencia en este sentido ya que no hay funcionarios para abrirlo y además añadió que si en este año no hay oferta de empleo público habrá que buscar un mecanismo que atenue una planificación tan lamentable y tan desastrosa como la que se ha hecho en materia de infraestructuras penitenciarias en alusión a la realizada por su antecesora en el cargo Mercedes Gallizo Y seguimos hablando de buenos resultados para el deporte local nueva victoria de la Antequera Club de Fútbol frente al Churriana por un contundente 3-0 El Antequera Club de Fútbol vuelve a la senda del triunfo tras conseguir vencer el pasado domingo en el Maulí al Churriana por un contundente 3-0 que les coloca ya en la tercera posición de la tabla tras una semana un tanto revuelta por las circunstancias que rodearon la segunda marcha de un jugador en lo que va de temporada en esta ocasión Pablo Cala el equipo de Vicente Ortiz buscaba aislarse de estas situaciones ajenas al propio ejercicio deportivo para lo cual recibía un Churriana que a priori invitaba a un partido tranquilo desde el principio se pudo apreciar la diferencia entre ambos onces con un cuadro local deseoso de llegar a base de tocar y tocar generando ocasiones a través de Gallego o de Juan Pedro sin embargo fue Ismael quien rompió el partido tras un perfecto lanzamiento ajustado al palo en el minuto 25 este gol no cambió los planes ni de uno ni de otro y el dueño de la situación continuó siendo el equipo de casa que seguía generando ocasiones Chato en el minuto 33 y en el 41 las tuvo en sus botas pero no pudo definir en la segunda mitad el equipo de Pepe Rivas abrió algo sus líneas pero la iniciativa continuó siendo local fruto de ello Gallego en el minuto 51 y Frank en el 65 pudieron marcar pero fue Chato a renglón seguido quien culminaba por bajo un perfecto servicio de Frank en el minuto 67 así se ponía el 2 a 0 a un partido que cerraba a Cisco en el minuto 87 y que solo tuvo que empujar en línea de gol para así llevarse también los honores en su papel de recién incorporado y mañana cielos parcialmente cubiertos temperaturas que rondarán los 13 grados las máximas pueden llegar hasta los 19 la farmacia de guardia de hoy está en avenida Pío 12 el teléfono 95270 3699 pues hasta aquí el repaso a la información de este día como siempre recordarles que volvemos mañana con toda la actualidad de Antequera y la comarca aquí en Antequera Televisión hasta mañana ¡Gracias!